Bueno amigos, muy buenas tardes, estamos a punto de llegar a la casa de Manny Aquí ya estoy viendo a lo lejos la camioneta Me estaba platicando un poco, bueno me mandó un mensaje el señor Juan Carlos Que ya les dieron las fechas de los días que tienen que ir a Morelia Para las quimioterapias, según yo tengo entendido eso Pero ahorita le vamos a preguntar para ver las citas que tienen Y también para entregarle unos apoyos que están pendientes Aquí viene Gabriel Hola Que está todo emocionado porque es un gran día, el día de mañana Ajá, y ya me pusieron la vacuna Muy presumido Sí, de inicio con la vacuna Ayer estaba dice y dice, mira papi, como tengo mi vacuna Y luego como, no sé, mira Él no se le alcanza a ver, pero pues ya, ya no le duele No Le puse evaporos y se le quitó Me sigue doliendo feo poquito A ver que comiste Nutella con pan Nutella con pan Ajá ¿Ya platicaste lo que le pasó a tu mamá con el pan con Nutella? Ya ¿Ya? Sí, pues no, es que yo lo dije en el video al principio Ah Y pues se me salió la, como la risa Ajá Pero me estaban diciendo que no, que no me riera de eso Que porque es muy peligroso, yo sé que es muy peligroso Pero No, en ese momento Jorge estaba No pasa mayores Jorge estaba bien pálido Y mi suera, pues bien morada Porque pues Ahí traía el pan Todos nos espantamos Víctor, también nuestros amigos Jos y Alex Este Y Gabrielito, ¿verdad? Dani Todos estábamos bien asustados Hasta que ya mi suera dijo Ya, 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 ya ¿Qué pasó? Sí Ese Gabrielito se quedó como con la culpa Dijo, no, ya no le voy a dar este Pan con Nutella A mi abuelto Ya mejor le voy a ofrecer otra cosa Sí, pues No No te apretes Dime dando pan Pan con Nutella Desde ese ya no hemos comprado pan bimbo, ¿verdad? Ajá Porque ese sí, pues De hecho a mí no me gusta ese Me gusta más el integral Ayer se me antojó Ganas de armar mi rompecabezas Pero Lo pude armar ¿Ya lo enseñaste? Sí Sus rompecabezas Es que Este Ale Y Peca Y Kevin Le trajeron este de Estados Unidos Es un rompecabezas Está muy bonito, la verdad Y sí, sí Está jugando con él Le gustan mucho los rompecabezas Sí Y es inteligente Porque sí lo sabe armar Bueno Vamos a pasar Ahorita porque Ya se quiere soltar La lluvia Y pues hay que apresurarnos Porque si no Nos vamos a mojar Bueno, deja un poco de cubrebocas Bueno, como ya lo dije Aquí está el señor Juan Carlos La señora Esmeralda Buenas tardes Estaba comentando ahorita Que me mandó Este Una imagen Con las citas ¿Verdad? Sí Sí, aquí las tenemos Buenas tardes Buenas tardes Señora Rosy Buenas tardes Buenas tardes Señora Yuli Aquí está Son estas 7, 11 13 15 18 20 22 25 Y 27 De julio De 22 Esas son las citas Que tiene en Morelia Todos los días Todos los días Tienen que salir A Morelia Tenemos que estar yendo Es para que le hagan Las quimioterapias Sí Es que cuando empieza Nuevamente el tratamiento Esto sucede Que lo tienen a uno O internado allá Estaban en el hospital Casi un mes O los dejan salir Como en este caso Porque fue una detección temprana Entonces por ese motivo Fue que Que no lo dejaron salir Sí Porque cuando ya es Más tardado Entonces sí Lo que hacen Es de que los dejan Hasta que los ven estables Yo creo que sí Los pasamos Como usted No, si está bien Estaba viendo A ver si estaba el perro Ahí arriba Y nos dieron cita Para el día 23 de julio Ajá Aquí está Toda va a tener Quimioterapia Todos los estudios Que me le mandaron a hacer Y Esto quiere decir Quimioterapia intratecal Mañana le van a hacer El piquetito otra vez En la espalda Y le van a poner La bicicleta Intratecal Dijo la doctora Que se sentía Un poco más Y lleváramos a un Pues echándole ganas Y Y viendo los Viendo los comentarios De que Todavía pues Dicen de mis playeras Y de verdad pues Este Aquí están Todavía están viejitas Pero Aquí andan Entonces pues no De hecho Como siempre he dicho También mi suegro Lo ha dicho mucho Que no hay que hacer Caso pues De los comentarios Porque No, no Yo nomás veo Y ya Sí porque también Estaba viendo De lo que ahí Le comentaron Creo de los tatuajes Dice Para que se ponga Más tatuajes Pero eso ya Los tiene usted Desde hace mucho tiempo Tengo 42 años Ajá Verdad Entonces eso Lo hace uno normalmente Cuando uno está muchacho Sí Entonces hace 20 años Que yo ya no ando En ese relajo Aunque ya La prueba aquí quedó Sí De que anduve en el relajo Y todo eso Pero pues bueno Ahora Decía una persona ahí Que Que como Para los tatuajes Era bueno Y no para quitar Algo con Como de una casa Pero lamentan Lo que dijo Que trae aquel la espalda Pero en realidad Este Pues es que Para quitárselo a mi esposa A usted A cualquier persona Lo puedo hacer fácil Pero a mi niño Que ya está tan lastipado De su espaldita No lo puedo hacer tan fácil Porque pues a mí Le duele la espalda Le duele Ahora con el frío Con cualquier cosa Le duele Porque le han picado La espaldita infinidad de veces Como lo van a hacer mañana ¿Quién es la aguja aquí? ¿Qué? Hoy pasamos por la aguja Esa aguja que va a mostrar Es la que le Con la que le pican Su espaldita Cada 8 días Ahorita ¿Ustedes consiguen esa aguja? Sí, esa nos toca comprarla Nos la regaló Farmacia Los Ángeles De Morelia Sí Pero normalmente Esta aguja Nosotros la compramos Permítame La voy a enfocar Es una aguja espinal Es que no le alcanza a enfocar Así ya No le enfocaba ¿Cuánto le entra? No tengo idea Pero esta es la aguja Que se ocupa especialmente ¿Cuánto mide más o menos Como unos 12 centímetros? Pues mire Aquí tiene Que es De 20 por 3.50 Ajá Así la pedimos El número 20 Así la pedimos Entonces Este A otra Otra persona También comentaba Que Que era mucho dinero En realidad Para las enfermedades Este No hay mucho dinero La otra cosa Es que gracias a Dios Este Así como hay ángeles Que nos envían Nos apoyan Y todo eso Aquí también Tenemos ángeles En los que nosotros Confiamos Grandemente Y si usted me permite Decirle a la gente Que el dinero Que me mandan No lo administro yo ¿Verdad? Que gracias a Dios Y gracias a ustedes Pues a ustedes Son los que les pido De favor Que conforme yo ocupe Pues yo les Yo les llamo Y les digo Que me echen la mano Por si hay ahí algo Pues que nos apoyen Con eso De hecho Yo no lo quería comentar Eso porque Pues usted así lo quiso Desde un principio Que no se dijera Pues que Nosotros administramos El dinero Y para que no empiecen A decir Entonces ellos son Los que se gastan El dinero O algo así No ese dinero Está guardado Sí la verdad Este Así lo hacían Ya desde antes Desde que se le entregaban Los primeros apoyos Cuando empezamos a venir Este Usted nos decía Que si nosotros Le podíamos administrar El dinero Así es Y que usted Cuando fuera ocupando Le fuéramos trayendo Sí así es Le dije que sí Que no haya problema De hecho Así se hizo esta vez Usted nos volvió A pedir el mismo favor Sí Y pues el dinero Está guardado En una cuenta Está resguardado O sea Yo no lo estoy administrando No lo estoy gastando En cualquier tontería Porque no es para eso Para lo que ustedes Nos apoyan Y quería yo aclarar eso Para las personas Que están este Como muy preocupadas En que si Si estoy yo Gastando el dinero De mi niño O no La verdad es que Si se está gastando En mi niño En esta ocasión Estuvimos Este casi ocho días Lo internaron El día domingo Como lo publiqué Yo en mi Facebook Lo dejaron salir El día sábado Ya muy tarde Entonces Si quiere dar su face Porque de hecho Ahí preguntaron Que como lo Podían buscar En la página Sí Estamos como Juan Carlos Cardona Pérez Y mi esposa Está como Esmeraldita De Cardona Este De perfil Pues tenemos Por ahí a Manny Él es el que aparece Con nosotros Sí en la foto De perfil En la foto De perfil Sí para que Por si lo quieren Seguir Porque el señor Juan Carlos Y la señora Esmeralda Suben muchas noticias De Manny Transmiten en vivo Ajá Sí entonces Este Eso es lo que yo Quería aclarar Para que no No piensen Que Porque miren De repente Hay gente Que pueda creer Que si se está Mal administrando Y luego Su buen corazón Se pueda convertir A que no Pues mejor no Porque quién sabe Si es para eso No Pero nosotros Estamos Este Bien seguros De que no Aparte que nosotros Le dijimos Pues Si ustedes Nos piden el favor De que nosotros Metamos el dinero En la cuenta Y que Ocupan dinero Y nosotros Se los traemos Con mucho gusto No es también Que nosotros No lo gastemos Sino Simplemente Pues a lo mejor Esto lo hicieron Para que nosotros También veamos Que el dinero Que se les está Se les están mandando Es para En realidad Manny Para lo que ocupo Sí Así es Así es para eso Entonces Este Pues para todas Las personas Yo lo aclaro Porque todos Merecen una explicación Me ayuden O no me ayuden Estando al pendiente De esto Este Yo les explico Entonces Así está Con el dinero No se está Desviando Ni va para Ningún lado Hoy les hablamos Porque pues Les repito A partir de mañana Tenemos que estar Yendo nuevamente Hasta el día 27 Entonces ya hicimos Más o menos La cuenta De la gasolina Nos pudiéramos Quedar también En Morelia Hay un albergue Alguien menciona También acerca Del albergue Sí, sí hay un albergue Para mi esposa Y para mí Sí sería muy fácil Pero yo no puedo Tener a Emanuel Porque él tiene Sus defensas muy bajas Después de las quimioterapias Que me le ponen Porque son para adultos Hicimos una publicación También donde El niño está bien Y donde terminó Su quimioterapia Incluso puse Los estragos De la quimioterapia Para que la gente Se dé una idea De que Emanuel No puede andar Como yo En cualquier lado Entonces por ese motivo Nosotros tenemos que Ir a Morelia Y regresar Ejemplo Miren Mañana se le toma Su estudio Es el piquetito De la espalda Le ponen anestesia general Porque lo duermen Con mascarilla Este Ya que está bien dormido Me sacan Y ya ellos Se encargan De sacar Lo que hacen Entonces Eso Tardará máximo Una hora En la espera Y que me lo atiendan Entonces Digamos que A las nueve y media De la mañana Ya estamos desocupados Que me quedo hacer En Morelia Todo ese día Toda la noche Para esperar A que pasado mañana Me le pongan la quimio Y aparte pues Corre el riesgo De que ahorita Mucha gente está enferma Otra vez Sea COVID O sea Supuestamente Una gripa es COVID Entonces pues Como el niño está así No puede Con las detentas bajas Entonces por ese motivo Este También Desaclaro Por eso No me quedo allá También una persona También con mucho Respeto Le respondemos Este Si Si nos hablaron De un albergue En Querétaro Donde nos podemos quedar Ya sea la mamá O ya sea el papá Pero bueno Esto va a ser Más adelante Y si también Tenemos toda la intención De buscar opciones De gastos del hospital Lo aclaramos Desde ese día también Del hospital Si nos mandan a Querétaro No nos cobran Absolutamente nada Entonces no íbamos Por ese lado ¿Verdad? Que los gastos del hospital No referíamos a gastos Que se pueden tener Personales Porque al paciente Se le da todo Pero no al familiar Entonces A eso me refería Y pues bueno Si si vamos a buscar Esa Esa opción De los albergues Gracias por Por decirnos Y pues bueno Este sería todo Y entonces ahora si Pues les habíamos Hablado a ustedes Para eso Para que Si nos podían dar algo Para No se preocupe Ahorita le vamos a entregar Unos apoyos Que quedaron pendientes Este Ahorita Yuli Los va a mencionar No mejor Se los menciono yo Bueno miren Javier Maribel Y Alexander De California Dice que Dios Les dé mucha fuerza A Manny Y a sus papás Ellos le envían Dos mil quinientos pesos Dos mil quinientos Por parte de Javier Maribel Y Alexander De California Pues a Javier ¿Quién más perdón? Alexander Alexander Javier Maribel Y Alexander A Javier Maribel Y Alexander Muchísimas gracias Por su apoyo Pues ustedes ya Si ven el video Ya escucharon Que pues De que manera Estamos haciéndolo Para que no piensen Mal De los malos comentarios Si Y en memoria De mis ángeles Le manda Tres mil Un pesos Tres mil Un peso Y es En memoria De mis ángeles En memoria De mis ángeles Muchísimas gracias Este Que Dios le bendiga Y le multiplique Grandemente Gracias Un anónimo Que lo da De todo corazón Le manda Dos mil pesos Dos mil pesos Por parte de Un anónimo Que lo da De todo corazón Para ese anónimo Que nos Brinda su apoyo De todo corazón Muchísimas gracias Gracias de verdad Gabi de Plano Y Linois Le manda Cuatro mil Doce pesos Cuatro mil Doce pesos Para Gabi de Linois También Muchísimas gracias Que Dios le bendiga Ana de Fontana California Que no se rindan Y sigan adelante Dios está Con ellos Es poco Pero lo mandan De todo corazón Mil ochocientos Tres pesos Es Ana de Fontana California Para Ana De Fontana California Muchísimas gracias Gracias De verdad Gracias Un peso Cincuenta centavos Todo Todo cuenta Entonces Para nosotros Todo Todo es mucho Porque es un gran apoyo Para nosotros Y en especial Para mí Entonces Para Ana De Fontana Gracias Mire Francisco Rosales Le manda Dos mil Nueve Pesos Vero De Pensilvania Le manda Tres mil Seiscientos Noventa y seis Pesos Y Emiliano Que es su hijo Les manda Ciento veinte En total Son Cinco mil Ochocientos Veintiséis Pesos Que son Francisco Rosales Vero Vero De Pensilvania Y Emiliano Hijo Para Francisco Rosales Vero De Pensilvania Y para su hijo Muchísimas gracias Gracias Que Dios les bendiga Y les multiplique Grandemente Gracias Gracias De verdad Todo lo que hacen Es por mi Para mi chaparrito De verdad que si Son dos mil nueve Por Francisco Rosales Tres mil Seiscientos Noventa y seis De Vero De Pensilvania Y ciento veinte De Emiliano Hijo Muchísimas gracias Gracias Muchísimas gracias Emiliano Hijo Dios lo ayude De verdad Porque Si 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 lo ocupamos De verdad Que si Si no Ustedes ya También nos conocen Que no andamos No pues de hecho Yo lo dije En el video Ustedes muestran Todo lo de Si Y de hecho En su facebook Es donde ustedes Tratan Bueno Enseñan más Las cosas Y todo lo que se hace Pues Si 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 Estamos adentro Si estamos Enferas Como 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 Estaban Y Cuantos Bolos Lleva Si Está conectado A la Máquina Que se Van a las Tres de la Mañana Más o menos Tres Tres y media Salimos Muy temprano Es que Tratamos de ser Los primeros Pues Si Para hacer De las primeras Para evitarle El calor A mi niño De la quimioterapia Y no lo sienta Él ya tan fuerte En una ocasión Este Por ahí había Un paro En Shangari De personas Que no sabemos Que sucedía Pero estaba bloqueado Y Manny había tenido Quimio Y Él empezó a sentir Que se quemaba Entonces ya no sabíamos Si venirnos ya Porque ya veníamos A casa O regresarnos A urgencias Para que lo hidratara Nuevamente Pero le empezamos Y cuando le ponen La infección Y ahora fueron dos Dice No es que Ya no quiero Ahora si Si Pues tiene que llevar Su tratamiento Pues Si Este También Quiero Ya Ya como hablamos Con la doctora Como está todo Lo del proceso Lo del proceso Ya aclarar También bien eso Ya había platicado Un poquito Pero ya ahora Ya con más certeza Este Emanuel va a tener Un tratamiento De cuatro subidas Que son cuatro meses A piso Mire Lo voy a leer Dice Cooperador Dice esto Dice Me reporta Resultados Del laboratorio Con EMR Positivo De 73.32% Pero el paciente Clínicamente Y por laboratorio Sin datos De recaída Por lo que se envía Nuevamente Enfermedad mínima A dos laboratorios Diferentes Reportando En Mendel 26.5% Que fue el estudio Que nos tocó pagar Si Y en Ito 20.5% Que es el de Querétaro Que no pagamos Porque este es de Teletón Ambos positivos Por lo que el paciente Se encuentra en recaída Temprana Se dan informes A la madre Y se plantea La necesidad De nuevo protocolo Para inducir Remisión completa Y posteriormente Poder realizar THP Por lo que se presentará Desde ahora A comité de trasplante En Ito Querétaro Paciente Tiene tres hermanos Con sanguíneos Como posibles donadores Impresión diagnóstica Caries profunda Leucemia aguda Linfoplástica En primera recaída Temprana Aislada Médula ósea Entonces aquí Ya nos muestra La doctora Que ya Ya lo mandó Este a Ya Ya lo Lo metió Como solicitud Para trasplante Entonces Quiso ir adelantando Esto para en cuanto Lo autoricen Ya tener todo El protocolo Listo Que le piden A ellos allá Si está bien Para que vean Que si pues Si Vamos con esto De lo del trasplante Y todo eso Y pues bueno Este También nos dijo Ustedes Sabes que vino Que ya nos veía Más contentos Si Pues hemos platicado Con algunos doctores Uno de ellos Se llama Enrique Fraga Que es un internista Aquí en Pátzcuaro Y él nos dijo Que el trasplante De médula Lleva un 85% O hasta 90% De éxito Comparado Con cualquier otro Proceso Que se le haga A los niños Entonces dice Él mismo Que por qué no Desde un principio Me hubieran dicho Que el trasplante Y nos hubiéramos Evitado todo esto Pero bueno Eso ya pues Ya pasó Y ahora vamos Pues con esto Y nos sentimos Más tranquilos Más contentos Porque tenemos Todavía esa esperanza Pues Si O sea Pues yo como lo dije Desde un principio Primero Dios Y todo va a salir bien Primeramente Dios Ok Pues ahora si Nosotros Yo ya entendí Que también Tengo que darle fuerzas A mis niños Aunque sientamos Nosotros lo que sientamos Si mi niño Nos ve Caídos Él lógicamente Lo va a notar Y lo que necesitamos Nosotros Es motivarlo De ayudarlo Más bien Cuando se sientan mal Que no esté mal Exactamente Ahí si soltarle todo Porque también es malo Que ustedes Se guarden pues todo Pues a veces Nos vamos allá Santísimo O a veces Allí en la plaza Luego alguien nos pregunta Y es cuando Es cuando ya si Se suelta uno Porque si se siente bien Pero pues Porque todo Pitaba re bien Como lo habíamos visto Todos Y de pronto Me salen con eso Pues Si Si sentí bien Incluso también Ya ven que les había dicho A ustedes Que pensábamos hacer Un donativo Si Y pues ahorita Ya también ya no puedo Porque ya se la traigo Allá arriba Para arriba y para abajo Si No está bien No hay problema No se preocupe Bueno Yo dije ya no la ocupamos Pues Si Otra persona la puede ocupar Y mire No no se preocupe Ya más adelante Primero Dios Si Bueno Pues nos pasamos a retirar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Con permiso Gracias Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Y les multiplica A las personas Que nos apoyan Que Dios les bendiga Gracias Gracias Adiós Adiós Adiós